Seis horas que amaneció y entonces por resto de la noche cayó escarcha en el Cerro Pital. ¿Podría decir dónde estamos y qué fecha es ahora? Estamos en la zona del Pital así, hacia abajo del campamento de unos 200 metros donde estamos gozando esto porque el agua lo mantuvo. Gracias por ver el video.